¿Por qué lo hicimos? Lo hemos perdido todo ¿Cuándo lo volveremos a ver? Adán Eva ¿Por qué lo hicimos? Dios nos ha dado vida Nos ha dado la salida Es nuestro Salvador Es nuestro Redentor No está aquí, ha resucitado Verdaderamente ha resucitado Cristo con su muerte ha vencido la muerte Es el milagro más grande en la historia de la humanidad Si Cristo no hubiera resucitado Van a ser y a nuestra predicación Van a nuestra fe Hoy el Señor Hoy el Señor Resucitó Resucitó De la muerte De la muerte Alegría y paz Alegría y paz Hermanos Que el Señor Resucitó El pueblo en él La vida encontró La esclavitud ya terminó Alegría y paz Seguí hermanos Que el Señor Que el Señor Resucitó Felices Pascuas Quasi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!